Bueno, vamos a escuchar ahora el segundo día de la primera semana del viento. Se va rápido el tiempo, pero nosotros, gracias a Dios, con la oportunidad de estarnos preparando con Santa Faustina. Enfrente tenemos el texto, el objetivo de este día es el conocimiento de la santidad divina. Y para poder entrarnos en el tema del conocimiento, déjame compartir contigo entonces el audio que corresponde al diario de Santa Faustina en el número 180 sobre los atributos que nuestro Señor le da a conocer a Santa Faustina. Diario de Santa Faustina en el número 180. Vamos a escuchar. Durante el viento se despertó en mi alma un vivo deseo de Dios. Mi espíritu anhelaba a Dios con toda la fuerza de su ser. En aquel tiempo el Señor me dio mucha luz para que conociera sus atributos. El primer atributo que el Señor me dio a conocer fue su santidad. Esta santidad es tan grande que delante de Él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros se encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente. Y la única expresión de su adoración sin límites es santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado igual. Hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. El segundo atributo que el Señor me dio a conocer fue su justicia. Su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas. Y delante de Él todo se presenta en desnuda verdad. Y nada podría continuar subsistiendo. El tercer atributo fue el amor y la misericordia. Y entendí que el mayor atributo es el amor y la misericordia. Él une la criatura al Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia lo reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención. Y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. Hoy limpiaba la habitación de una de las hermanas. A pesar de que trataba de limpiarla con máximo esmero, ella me seguía diciendo durante todo el tiempo, aquí hay polvo, allí hay una manchita en el suelo. A cada señal suya yo pasaba y repasaba lo mismo hasta diez veces para tenerla contenta. No es el trabajo que cansa, sino la habladuría y las exigencias desmedidas. No la satisfizo mi martirio de un día entero, sino que fue a la maestra para quejarse. Le digo a madre, qué hermana tan desatenta. No sabe apresurarse. Al día siguiente fui a hacer el mismo trabajo sin una palabra de explicación. Cuando volvió a molestarme pensé, Jesús, es posible ser un mártir silencioso. Las fuerzas disminuyen no por el trabajo, sino por este mártir. Bueno, hemos escuchado no solo el diario de Santa Faustina en el número 180, sino también dejé correr el 181, porque está una pregunta para ti y para mí. La santidad requiere un esfuerzo y es posible hacerlo. Quizás ese esfuerzo son en los pequeños martirios de cada día el trabajo ordinario, pero hecho con amor y misericordia hacen la diferencia. El amor más grande y el abismo que se encuentra en la encarnación del Verbo, uno de los atributos de nuestro Señor. El primero, su santidad. El segundo, justamente, su justicia. Pero el tercero es el amor y la misericordia de Dios, que vemos en pantalla y que yo trato de remarcar precisamente para ustedes. En las cartas de Santa Faustina hay una serie de tarjetas de felicitación y justo la primera escrita en 1937 para la Madre Superiora, dice Así dice el corazón divino, en tu corazón fundaré mi reino, pero el alma que ama a Dios sinceramente, siempre el reino de Dios en las almas infinitamente. El alma particularmente amada por Dios comprende los deseos de su Señor. Para ella son siempre santos y favorables. El alma particularmente amada por Dios comprende los deseos de su Señor. Y aquella que ama a Dios sinceramente, siembra el reino de Dios infinitamente. ¿Cómo amas tú al Señor? ¿Entiendes que su deseo serán siempre santos y favorables? ¿Reconoces los atributos de Dios? Terminemos con la oración que estamos haciendo del diario de Santa Faustina, 1763. Oh Dios, que no has exterminado al hombre después de la caída, sino que en tu misericordia lo has perdonado como Dios, es decir, no solo le has perdonado la culpa, sino le has culmado de toda gracia. La misericordia te ha empujado a dignarte descender hacia nosotros y levantarnos de nuestra miseria. Dios descenderá a la tierra, el Señor de los señores, el inmortal se humillará. ¿Pero dónde descenderás, Señor? ¿Al templo de Salomón? ¿O haces construir un santuario nuevo al que piensas descender? Oh Señor, ¿qué templo te prepararemos, visto que toda la tierra es tu escabel? Tú mismo te has preparado un templo, la Santísima Virgen. Sus entrañas inmaculadas son tu morada y se hace el milagro de tu misericordia. Oh Señor, el verbo se hace carne, Dios habita entre nosotros, el verbo de Dios, la misericordia encarnada, nos has elevado de tu divinidad a través de tu humillación. Es el excelso de tu amor, es el abismo de tu misericordia. Los cielos asombran de este exceso de tu amor. Ahora nadie tiene miedo de acercarse a ti. Tú eres Dios de la misericordia, tienes piedad de la misericordia, tienes piedad de la misericordia. Eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Tú eres nuestro Padre, nosotros por tu gracia somos tus hijos. Sea glorificada tu misericordia por haberte dignado a descender a nosotros. Amén. ¿Conoces los atributos de Dios? ¿Cómo pudieras traerlos a tu vida? Gracias.